Horóscopo de Tauro para hoy, sábado 18 de febrero de 2023. Tauro, el trabajo se te está haciendo rutinario y deberías reactivarlo de alguna manera. En tus tareas diarias, vas a tener algunos momentos de lucimiento y otros de aburrimiento. Te agobiarás en tus quehaceres si sigues intentando hacerlo todo a la vez. Con la familia y los amigos las relaciones pueden ser algo tensas, ten calma. Trata de equilibrar tus emociones en el amor, estás bastante descentrado y eso te perjudica. Estás bien, pero se te hará necesario introducir un cambio en tu vida pronto. Con la familia, trata de mantener las formas antes de meterte en un lío. Necesitas cuidarte un poco más, no olvides que tu organismo lo necesita. Procura quemar por medio del deporte el exceso de energías y estarás mejor. No te conviene hacer cambios radicales en tu estilo de vida en este momento. Es un buen momento para cuidarte a fondo, tanto física como mentalmente, tu salud te lo agradecerá. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.